No sé ni qué sucedió. Bueno, pues es que él hizo unos comentarios, a lo mejor un poquito desatilados, sobre las piernas de una de sus compañeras y se dice ese fue el motivo de su salida del programa. No sé, los chismes, no, 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 no sé decirte. Estoy ni siquiera enterado. Muchas gracias. Gracias. ¡No, no, no, no!